El más irreverente, el anti-todo, pero también la primera persona en soltar y compartir las bibliotecas y tutoriales de cumbiatón. Toda esta nueva generación de músicos cumbiatoneros que hay, todos hemos aprendido algo de DJ Beckman. ¡Que viva el cumbiatón, chinga! ¡Sean bienvenidos los bellacosos! DJ Beckman DJ Beckman De Flow Music Bienvenidos a la suelo de perreo DJ y productor Sin miedo al perreo A partir de este momento, queda en control DJ Beckman El rey del cumbiatón El rey del cumbiatón DJ Beckman en Flow Music 3, 2, 1, 1 Rompela DJ Beckman DJ Beckman DJ Beckman The Flow Music Se acabó el techno, inicia el perreo DJ Beckman Sin miedo al perreo Somos los que controlamos Porque somos los dueños del juego Maduro 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 Perreo Para el culo, para el culo, para el culo, para... Nat Dime, 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 Dime Dime, 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 Dime. Dime, ¿cómo lo dice el cabello? Dime, dime, si tú estás pa' mí, como yo estoy cuarto pa' ti. No, no. Una noche me débil y te pago el bill. Ya $1, $1, $1 Ya no me euro 1, ya no me euro 1. ¡Ya no me euro 2! Ya no me euro 1. Llegué que je�. ¿Qué pasa con esa banda? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero seguí haciéndolo, perfeccionándolo No quiero convertirme en ídolo Solamente escúchalo, analízalo Puede el audífono, solo porque es que papá Le digas que no, que no El tiempo pasó Una estrella fugaz Y nuestro amor fallezco Y se nació Baby, quisiera volver A aquel tiempo que a veces Y poderte detener Ya no puedo Sin tu amor Sé que vayas a ser Conmigo, sin tu amor No seas cual sea mi destino Sin tu amor Que el mundo caiga Sobre mi Baby Quisiera volver A volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi Si quisiera volver A volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta fuerza No lo puedo negar No sé cómo en mi vida Te pudiste esparar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tu quieres enamorarte de ti Ya no sé cómo en ti No sé cómo en ti Reggaetoni, palajoni Still don't nothin' move but the money Tone touch, need a sky and a homie And a body, la-di-da-di Ay, me lao, ganga, beef out Esto lo que vale, check it, check it out Dale, dale, mami, let it out Es flota, peligroso, ten cuidado Mamá, ay, get home Bailando, reggaetón Bailando, reggaetón Bailando, reggaetón Bailando, reggaetón Que, que ¡Gracias! 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 Me levantó ¡Gracias! Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde Ella me rescató Sino mis heridas a tiempo Salo todos mi sufrimiento Por mas que me llore no pienso ¡Romper con esa nena que me dice Papi te quiero Lloro, nena, llora, llora, viste más como son las cosas. Lloro, nena, llora, llora, dime tú qué serías ahora. Lloro, nena, llora, llora, la mujer juega se queda sola. Lloro, nena, llora, llora, y este cuento no pasa nada. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te muerde y te domina. Una abusadora, ella como sabe te devolís y no tienes experiencia de enamorar. Una especialista, para que te ponga ya la vista, para hacer quisea, uno de su lista. Qué maliciosa, yo que la cambié como una diosa me engañó y ahora me llama como loca. Tresera, la despresera, si ya no estamos, la mujer me garganta. Tresera, la despresera, yo como soy ahorita y mucha gente en la arquea. Tresera, la despresera, no dejes pa' mañana, no debes quitar los viejos. Tresera, la despresera, ahora tú te lo pasas porque otra me desea. Dime que en la cama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte en su producto como quiera. Dime que en la cama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte en su producto como quiera. Ve-Ve-Thás, camina esa muchacha cuando hablaba de nulgar, como dice que, ve-Thás, camina esa muchacha abierto. Ella le gusta que el dedur y se la coman, ella le gusta que el dedur y se la coman. A ella le gusta que el dedur y se la coman, ella le gusta que el dedur y se la coman. Y es que yo quiero la confi completa, que, Once a muro se va. Yo quiero la confi completa, que, once a muro. Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale que beso mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Dile que estoy connosi bailando Cuéntale Dile que soy mejor que él Cuéntale que yo te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Dile que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que yo de qué Dile que soy mejor que él Yo me posteé al muro, pa' tu quieras un beso, conjo es claro, hasta no me ronques, a tu tumba el fronte, no amarre el fuego, que por mí yo no juego, de nosotras pa' esta noche te veo, luego pa' que me enseñes de nuevo, lo que me dejo ciego, vamos sincero, tu me llevas, yo te llevo, si fantameo, tu le llegas, yo le llevo, a la real, que no quiero, no veleo, un par de besos, y si pichea yo. Ella hace todo por seducirme, y yo, abriendo lo que ella me pide, y yo, que fue la que siempre quise, y yo, siendo el coñeja no es un crimen, y yo, ella hace todo por seducirme, y yo, abriendo lo que ella me pide, 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 y yo, ¿Dónde está lo que fuma Maribaldi? Haces maldades, muevan su pupo Cuando yo le estiro en mi tumpio En la cintura traigo mi tumpio Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras tu tiro mis letras de los dedos Me doy el mate Ni quieras que tu cuerpo aplate Dónde está bambú, hace el frango de esa frente me deguíe Tu sabes, que yo hago una pinta Me lo vuelvo a la pinta Hecho a la pinta La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar ¡Suscríbete al canal! 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 PECERREA de tu mare, sacarla a bailar de la DJ que no pare. Ferrea, suyo tu mare, muero casi hasta que tu sojo me pade. Aquí solo me estoy desmajando todos los cuerpos de ellos, pero también después con chepetro, maldita tu leí, trastro, voy a estar siempre andando un poco de violencia, pero yo creo que es una bandera que espera perrear. Y cuando llega viene, se llanta a quien llamara. Yo que es el movimiento que le gusta es peculiar. Y el camarita y saca y lo va a pasar a mi cara. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro y pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro y pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Es el profeta que ahora es nombrecito Sara, le gusta ver ti cara. No ocupo en su guardar y ella solita se ampara. Perreándome la parra, ojitos que disparan. Le chita, santa clara, directo para su cara. La nena se prende cuando empieza el miti y saca. Ella también me saca y la usa de concha naca. Pa' dentro, pa' fuera. Su culo sí te saca, no tiene el OnlyFans y siempre se carga la plata. Le damos super duro para adentro y para afuera. Esa mami está bien buena con más curvas que la pera. Me llama pa' la fiesta hasta dos horas ni espera. No se escucha perro mexa, ya no escucha safareras. Y lo metí, lo sac, chaquete, lo sac. Vamos a ver a echar, vamos a ver a echar. Dale lento, dale lento, dale lento. Dale lento, dale lento, dale lento. Y lo sacude, y lo sacude. Cuando le ponen perreo me pide que yo la chute, que la desnude, que la desnude. La lleva para el cuarto, que la espalda me rasguñe. Después de eso conmigo no te queda, tenemos nevita cada puñada. Los más chingones del perreo. Oye mami que esta noche toca, quitarte la ropa, comerte tu boca. Ponerme bien bellacoso, esto es delicioso, pa' arriba, pa' abajo. Goloso, pam, 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 pa' arriba, pam, 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 pa' abajo, pam, 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 pa' arriba. Esto es delicioso, lo dice el goloso, pam, 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 pa' arriba, pam, 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 pa' abajo, pam, 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 pa' arriba. Esto es delicioso, lo dice el goloso, mami soy el Cusco, le meto bien brusco, en la pista tirando yo me luzco. Rompo la tarima, no me importa el clima, que alguien viene solo le mando a mi prima. Con el lenguaje que tú ya conoces, pa' arriba, pa' abajo, que todo regote. Tú muy coqueta y yo muy guiano, empiezo a comerte a los desgraciados. Pam, 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 pa' arriba, pam, 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 pa' abajo, pam, 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 pa' arriba. Esto es delicioso, lo dice el goloso. Oye, Abanoide, regresaron los Kings, BJ Beckman, Ray Minx. Ven, pégate, que esto se puso bellacoso, supercalifragilístico y espiralidoso. Ando con el Beckman, volvieron los poderosos. Y en el OnlyFan, ese culito está famoso. Ven, pégate, que esto se puso bellacoso, supercalifragilístico y espiralidoso. Ando con el Beckman, volvieron los poderosos. En el OnlyFan, ese culito está famoso. Y ya se pega como el Omicron, llegó el Duraco, el lógico. En la calle estamos fuertes, sin jeans y sin anabólicos. Ese culo está diabólico como los triple seis. Con este perreito hago que suda Mary Kay. La película es en play y no soy Amazon. Dale, prendemos otro blunt y empecé la quemazón. Con el celo en modo avión, ma, que ando fuera del radar. Ese totito está caro, baby, parece caviar. La dana sube, la navaja en el lolly. Ella trabaja siempre arriba, no le baja. Toda la yoga son de caja, se la pasa por mi casa. Acá te den mi corazón, que es que no me lo perre, ese si es un mandilón. La dana sube, la navaja en el lolly. Ella trabaja siempre arriba, no le baja. Toda la yoga son de caja, se la pasa por mi casa. Acá te den mi corazón, que es que no lo vea que ese sea un mandilón. Velocco en el taks' primer lugar. Llega no vea el perre. Velocco en el taks' primer lugar. Frankie's on? Your name's man. ¿Qué tú crees? Que vea un perro. Dame con toto, toto. Dale, man, mi amor. Dame con toto, toto. Dame con toto. Pa' que vea lo que doy, pa' que vea la cintura que doy con toto. Dame con todo, pa' que vea lo que doy, pa' que vea la cintura de hoy. Era muy cocho, después de las ocho, voluminosa, teta, chocho. Es una pocha que busca un pocho, que quiera ser, solo hacemos en el pocho. Una chacalona pa' un chacalón, que me pide una moto y me haga un blon. Una ñara que le dice reggaetón, DJ Big Man, por el escubiatón. Llevo el papa de todos ustedes y el Big Man, como no pido tiempo. Pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás. Pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás, pa' meterle por detrás. Dame con todo, dame con todo, dame con todo. Dame con todo, pa' que vea lo que doy, pa' que vea la cintura de hoy. Dembo, 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 dembo. Dembo… DEMBO. GRRI-ME-EST! DJ Deathland. Yo he peleado. Deadman. Muévelo, 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 Con el demo Muévelo, muévelo, muévelo Con el demo Muévelo, muévelo, muévelo Muévete mami, esto lo hice para ti Para todita la bellaca que quiere moverse así Pero muévete mami, esto lo hice para ti Para todita la bellaca que quiere moverse así Con el demo, suena guata tan tan ton Llegó a mi casa, suena din din ton Para que se suba arriba del colchón Guaca, 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 arriba del colchón ¿Qué es lo que está pasando? Lo que la mamacita dice veme dando Con el demo, muévelo el flow Mamacita quiere que le derrata ton 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 Es el bellaco y DJ Beckman Cuando yo te canto mami con el demo Cuando lo mueve la bocina redombo Cuando los bellacos bailan no son un bow Muévelo, muévelo, muévelo con el demo Alza la mano mami con el demo Entra el bellaco ahora con su nuevo flow De verte meneando la calentura me pegó Muévelo, muévelo, muévelo con el demo DJ Beckman Cámbiale Ay, tú eres famosita mami por ahí Por los cabeceos te voy a dar Quema la cintura y los Jordan 1 Na 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 Ay, tú eres famosita mami por ahí Por los cabeceos te voy a dar Quema la cintura y los Jordan 1 Na 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 Así que vente mami, vamos pa' la disco Dile a tus amigas, yo lo mando rico Dale pa' la pista, mírale despacito Eres una bellaca, eso no es horrible Llegó la hora del perre Y pa' la pared Y pa' la pared De perre que tiene sed Me dices atrévete En corto me le pegué La pistola reventé Mami, tú eres tenente Yo serí yo prenderte Tu burilo detoné Y pa' la pared De perre que tiene sed Me dices atrévete En corto me le pegué La pistola reventé Mami, tú eres tenente Yo serí yo prenderte Tu burilo detoné Y métele, dame tu caramelo Pa' meterle de enbow Le encanta mi flocanero Este pedacito es tuyo El bajo del sanidero Que te quiero triple sex Cuando suene ventoñero Parre, nadie quiere que me aferre Cuántos pa' que no me embarre Cuando la boca te cierre Colpera de aquí los barres Fluciona más que la red Dice México en el mapa Y cantan como en perre Hoy, qué rico se te ve el joven Pa' acá dame la luz Que desde acá te ando viendo Hoy, como concha y apacho Mamita, dame champú Ándale y vámonos riendo Ya quise calentar Luego me la llevo de rumbo Y es que a ella le encanta Como el negro Zimbabón Tolero por deporte Soy vellaco hasta la tumba La baby se juega solo Porque las prendas deslumbran Puebete de la manera Que todos queramos ver Pon esa cadera mami En el piso como los pies Ella es una tita El trago ya los besitos de tres Una bechacuna Desde el que tiene los 16 La mamacita, 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 la Pucutu, bacatapu, como pum, como Pucutu, bacatapu, con el mundo bellachiendo Pucutu, bacatapu, ven a moverse culo Pucutu, bacatapu, ahora dale duro Pucutu, bacatapu, pum, pum Ella es así, a fuego, sencillita Bien bellaca la maldita Bonitillo y pelao, ni lo mira Feo y ranqueao, se lo tira Chamaquito yo le di un par de veces Ahora no me la abre y no se aparece Mami suéltame lo mío No me piche que yo se ve tu acordeo Como bukutu, raka tapu, raka tapataka Bukutu, bakatapu, como bukutu Baka tapu, raka tapataka Bukutu, bakatapu, como bukutu Fuku tu, bakatapu, fue el mundo bella haciendo Fuku tu, bakatapu, niña mueve ese culo Fuku tu, bakatupu, ahora vale duro Fuku tu, bakatupu Que no para el bayateo, que no para el fumeteo Que no para el salmondeo, que no para el Que no para el bayateo, que no para el fumeteo Que no para el sanmondeo, que no para el Que no para el bayateo, que no para el fumeteo Que no para el sanmondeo, que no para el bayateo Que no para el bayateo, que no para el fumeteo Que no para el bayateo, que no para el fumeteo Sanmondeo, fumeteo pa' tabajo Sanmondeo, fumeteo pa' tabajo Sanmondeo, fumeteo pa' tabajo Sanmondeo, fumeteo pa' tabajo ¡Suscríbete! ¿Cuántos quieren perreo? ¿Cuántos quieren perreo? A ella la conoce Cuando llega el baile rompe la discoteca Mírala, como se menea la verdad Se vuelve loca al bailar Que la baila sin parar Mírala, como se menea la verdad Se vuelve loca al bailar Super sexy y sensual Y rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Y rompe la discoteca, muñeca Y rompe la discoteca, muñeca ¿Cuántos quieren perreo? Por elante de la cintura Y cuerpo con cuerpo Que sabrosura, es pura soltura Es pura soltura Por elante de la cintura Y cuerpo con cuerpo Que sabrosura, es pura soltura Es pura soltura Y rompe la discoteca, muñeca Y rompe la discoteca, muñeca Y pa' que se acuerden del clásico Y rompe la discoteca, muñeca DJ Beckman, de Lab Music Bote dame, bote dame, bote dame Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Llegó la hora del perreo Billaqueo 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 Tengo todos los estilos, papi, ¿y cuál tú quieres? Por afuera, por lento Por afuera, por arriba Por afuera, por lento Arriba, abajo, lento, lento Por afuera, por lento Por afuera, por arriba Por afuera, por lento Tienes que soportar, mi amigo Tienes cara de saantes Tienes marqueada Se escapa con peligro Y su man no sabe nada Tienes cara de saantes Tienes marqueada Su amiga me contó Que se cagó Es candilancia Le ponen el ¿Dale, Candy? 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 Perreo a Fuegote 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 Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que ¡Todo mundo bailar! ¡Todo mundo bailar! ¡Todo mundo bailar! Fíjate lo que hice ¡Suscríbete! Buenas músicas ¡Suscríbete!